Hoy nos damos cita en una clínica en Estepona, en la cual hoy es jornada abierta. Vamos a aprender mucho sobre la cámara hiperbárica, su beneficio y también la estética, porque va todo ligado, es cuerpo, mente, el alma y el corazón también lo ponemos todo aquí. Así que todo, vamos a aportar algo en este reportaje. Vamos a empezar entrevistando a Edurne, que ella lleva también su clínica, y vamos a hablar de los tratamientos que podemos encontrar. Así que te saludamos, Edurne, un placer conocerte y me encanta. Eres especialista en estética y oncología, en hacer cosas cuando faltan también por esos tratamientos tan agresivos. Por supuesto, estamos aquí para colaborar con Alejandra y su Instituto de Cámaras Hiperbáricas, que son pioneros, por cierto, en esta zona y tenemos la suerte de tenerlos en Estepona. Entonces, hace años que coincidimos y dijimos los beneficios que se podía obtener si se hacía la estética y el rejuvenecimiento junto con el anti-age, tan importante hoy en nuestros días, como sería respirar oxígeno puro dentro de una cámara hiperbárica como las que tenemos aquí en esta clínica, como también hacerse los tratamientos de rejuvenecimiento y bienestar en el Instituto Edén. Todas las técnicas en combinación, pues un anti-age total, completo. Con lo cual, hoy en día lo que vamos buscando, como sabéis, es el anti-envejecimiento, el rejuvenecimiento, la antioxidación. Y sobre todo, pues pensando siempre en que nuestras células, cada vez con el estrés, con toda la vida que llevamos tan acelerada, nuestras células tienen una vida más corta. Con toda esta técnica que aquí realizamos con la cámara hiperbárica y con los tratamientos de rejuvenecimiento a nivel imperium radiofrecuencia, provocamos que el oxígeno aumente nuestra musculatura y, por supuesto, nuestra sangre. Entonces, creo que es un paquete completo para la salud, el bienestar y, sobre todo, la belleza. ¿Cuántos tratamientos se pueden desarrollar y en qué consiste? Bueno, tratamientos, se pueden hacer infinitud de tratamientos. Se pueden hacer tratamientos corporales, beneficiendo la hidratación de la piel, como también se pueden hacer tratamientos faciales para contrarrestar el envejecimiento facial, que, sobre todo, que haya luz, que haya frescura en el rostro. No estamos en contra de cumplir años, estamos a favor del rejuvenecimiento. Y estas técnicas se combinan tanto con la respiración del oxígeno puro dentro de una cámara hiperbárica, como con los masajes, el drenaje linfático, una buena radiofrecuencia, apta hasta para personas que hayan pasado trastorno con la quimioterapia, con los tratamientos tan agresivos que tenemos hoy en día de oncología, pero que tan buenos son para salvar vidas. Entonces, claro... ...estético, porque estamos hablando también de perder las cejas, se pierde, bueno, pues partes que a lo mejor, pues claro, una mujer, uno de los hombres también hoy día... ...hoy el hombre se cuida tanto como la mujer, porque es piel, es estética, o sea, los hombres también quieren estar guapos. Y sobre todo que no es solo un mundo de la mujer, no es solo un mundo femenino, es un mundo para la persona que está pasando por ese trance. ¿Habría que ver más importancia, no, de la que se le da hoy por hoy? Por supuesto, hoy no es... Voy a la belleza porque soy más coqueta, voy a la belleza porque quiero estar más bonita, no. Voy a la belleza porque me encuentro mejor, me siento mejor. Es encontrar el equilibrio, la armonía, el que tú te sientas bien, en que tu sistema inmune esté alto. Si tu sistema inmune está alto es porque la cámara hiperbárica te sube la defensa, te sube el oxígeno. Y la esteticista está para acariciar esa piel. Hacemos un papel como de geisas, pero es que mimamos, acariciamos. Hay veces que estamos falta de una caricia, estamos falta de que nos acaricien, de que nos toquen, y ahí es donde estamos nosotras. Y Alejandra está, por supuesto, para dar toda la información de lo que hace el oxígeno dentro de nuestro cuerpo, con nuestros pulmones, con nuestro corazón. Y, bueno, también hay que hablar del segundo cerebro o el primer cerebro del cuerpo humano, que es el intestino. Si nuestro intestino está bien, todo nuestro cuerpo está bien. Nosotras, como esteticistas, lo primero que hacemos es el diagnóstico de la piel. Y por la piel vemos qué órgano está en déficit, o sea, está desequilibrado. Entonces, ahí es cuando mandamos a Alejandra a que le ponga la tilde, donde hace falta. Nosotros vemos este aparato, esta máquina, que la verdad es que hoy día hay que aposar también por la tecnología, porque ayuda muchísimo. En combinación, te tengo que decir que se hace un tándem muy importante, porque aquí estamos tratando lo que es piel, estamos tratando músculo, estamos tratando colágeno, estamos provocando una colagénesis, lo cual así favorece a los fibroblastos que se estimulan y favorece también, por supuesto, a todo el sistema inmune. Bueno, pues la verdad es que estamos encantados, porque fíjate, es que hemos recorrido la cara, el cuerpo entero, para la celulitis, para todas esas estrellas y manchas que nos quedan, que ahora también son muy importantes y ahora que viene este verano y tal, hay que cuidarse. Así que una recomendación que nos cuidas a ustedes. La primera recomendación es limpieza, higiene en casa, fundamental, es la materia prima de la belleza, la higiene facial y sobre todo los peeling corporales en casa. Eso nos lo hacemos en casa cada día y nosotras mismas, nosotras mismas nos tenemos que querer, entonces tenemos que empezar el cuidado por ahí. Y la segunda parte y muy, muy importante sería la protección, protección solar, para salir a la calle tenemos que utilizar protección solar facial y corporal, porque sabemos los daños y repalables del sol, como son, que están haciendo mucho daño. Muchísimas gracias por atendernos, Edurne, enhorabuena por tu trabajo, sé que tienes aquí, hoy han venido muchas personas interesadas en hacerte muchas preguntas, así que te dejamos atenderla. Gracias, Edurne. Muchas gracias, gracias a nosotros.